Tras luchar cuatro días por su vida en un centro médico de Valledupar, falleció Lee Nevis Michelle Robles luego de sufrir un accidente en motocicleta. La joven de 20 años se desplazaba como parrillera en una moto, momento en el que el conductor de dicho vehículo al parecer impactó contra las barandas del canal de Panamá, más exactamente a la altura del barrio Los Milagros de la capital del Cesar. Según testigo, la víctima fatal y el conductor iban saliendo del barrio Los Milagros, momento en el que presuntamente por un sobresalto perdieron el control del vehículo e impactaron contra las barandas. Michelle Robles fue auxiliada y trasladada al Hospital Rosario Pumarejo de López de Valledupar en donde falleció. Es de mencionar que el siniestro ocurrió el pasado 6 de septiembre a las 10 de la noche. El cuerpo fue remiteo por la Policía de Tránsito hasta el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valledupar. Baloto y revancha llegó a Supergiros. Juega hoy tus números favoritos de la suerte y conviértete en el próximo millonario con baloto y revancha. Visita tu punto Supergiros identificado para la venta de este producto. El próximo millonario puede ser tú. Para qué giros, cuando hay Supergiros. Colaborador autorizado.